Pa' arriba y pa' arriba, pa' atrás no más el vuelo En Houston el chaval lo trae un equipo serio Le dicen el junior y se apeida dame Y ya son varios años de toparle a lo bueno A cuadra doble A y a Lépez a su nombre Y de gota a gotita el cántaro está lleno Junto con su padre el señor Andrés Adame Le empezó a los doce años y puro pa' adelante Con altas y bajas así es en este ambiente Pacífico y sereno pero topa de frente Para poner un suero antes pagaba el junior Pero ahora su postura a muchos trae pendiente La escopeta le fue abriendo camino Llegaron a su cuadra caballos poderosos Hizo grande a la super del once Y el calibre cincuenta se metió a lo más hondo Hoy el rancho parece un aeropuerto Le confían los aviones porque es muy buen piloto Y desde los tiempos de la escopeta de la familia Castilleja Y échale mi junior a la dame No le afloje nada al juez Qué fuertes se vieron en el rancho los pinos Tumbó con la Ferrari a caballos muy finos En manos del junior anduvo por los aires Ciento cincuenta grandes llenaron sus bolsillos En la final a todos les apostó sus bolsas Sabía que traía lumbre y le sobró colmillo Pa' seguir su racha gana otra corona Ahí tumbó a Juan Méndez, Piscis y Cuadra Cobra Trae siempre el respaldo del juez Andrés Rodríguez Y haciendo bien las cuentas ya son noventa cuadras Que logran dominar en distintos terrenos Fernando Ruiz las riendas las tiene controladas Se combina la clase con el cuido No son caballos caros pero los trae volando El muchacho es humilde y sencillo Y trae muy buena escuela pa' seguir avanzando Su familia le cuida las espaldas Y siempre está la orden para echarle la mano